¡Papá! ¡Ay, eso me da miedo a mí, eso me da miedo a loco como aquí, mira! Mira. Ven acá allá. ¿Ahí? Ahí. Mira que me voy a meter algo caldo. Sí. Mira. ¿Te ayudo? No. No, es que... Ay, mi... Jairo, ¿lo está junto? No. Lo estoy mirando. Pero ahí puede haber algo caldo. No. Espera. No, 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 no. Jairo, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y yo me duro que ahí. No, no, no. Mira aquí. ¡Ah! ¿Vaya Jairo? Mira. ¿Qué hallo aquí hay be? ¿Hay? ¿Qué hallo? 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 ¡Vaya calma! ¡Oh, oh, oh! ¡Sécil! ¡Sú! ¡Mira, Airo! ¡Mira, Airo! ¡Y aquí ven el chino! ¡Ah, mira! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Qué gran salto ese! ¡Qué gran salto ese! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias!